La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 18 del primer libro de Samuel. Nos presenta una escena de la magnífica y ejemplar amistad entre un joven llamado Jonatán y otro joven llamado David. Jonatán y David, con la característica adicional de que Jonatán era hijo del rey Saúl, de manera que hasta cierto punto hubiera sido natural que Jonatán heredara el trono. Por el contrario, Saúl veía con recelo a David porque se daba cuenta que Dios le había dado una gran bendición a David y aunque no tenía claridad sobre el hecho de que David iba a ser el heredero al trono, sentía terrible, sentía espantosa envidia hacia David. O sea que tienes a Saúl, que era el rey, a Jonatán, que era el heredero y el hijo del rey, pero con la característica de que Jonatán, en vez de apegarse a la posibilidad de ser rey él mismo, valoraba de una manera absolutamente heroica su amistad con David y por eso también vemos que defiende a David. Algunas personas con la mente torcida, con la mente repleta de sexo, quieren ver en la amistad entre David y Jonatán un ejemplo de amor homosexual. Es lo mismo que han hecho en otras ocasiones, hasta con la persona de Jesucristo se han metido. Luego en la historia de la iglesia ha habido muchos casos de amistades entre personas del mismo sexo y casi invariablemente los que van por esa línea homosexual quieren presentar esos ejemplos como testimonios de que la iglesia en otro tiempo o que la Biblia en otro tiempo tenía actitudes distintas con respecto a esta clase de prácticas. Lo que les falla a quienes pretenden hacer esa interpretación, no solamente heterodoxa sino francamente perversa, es el hecho de que las descripciones que encontramos, por ejemplo en la hermosa amistad entre San Basilio y San Gregorio o la amistad que aparece entre Cristo y el discípulo amado o la amistad que aparece entre David y Jonatán, lo que describe la Sagrada Escritura y lo que cuenta el testimonio de la historia y de la gente es que había esa amistad pero no había lo que parece absolutamente indispensable para quienes pretenden empujar esas ideas homosexuales, es decir, la práctica misma de la sexualidad en clave homosexual. Démonos cuenta del daño que esto causa, démonos cuenta del nivel de profanación que es tomar un texto de la Biblia y pretender utilizarlo como apoyo a una tesis que es contraria a la misma Biblia. Más bien la Biblia lo que nos está mostrando es que estamos llamados ciertamente a unos niveles muy altos de afecto, a unos niveles muy altos de donación y a unos niveles muy altos de abnegación. Afecto, abnegación, renuncia de sí, búsqueda del bien del otro. ¡Ah! Eso abunda, eso abunda en la Sagrada Escritura. Pero que eso tenga que estar unido con una práctica de la sexualidad contraria al plan de Dios, eso no lo dice la Biblia, ni eso se cuenta en la historia de los grandes hombres o mujeres, de los grandes santos y santas. Entonces, la Biblia no solamente no respalda esa visión, sino que en el fondo nos está mostrando cuál es el verdadero camino. Es como si la Biblia nos dijera, mira, quizás tú puedes tener una u otra tendencia sexual, quizás tú puedes tener uno u otro gusto, pero así como el gusto que un hombre casado tenga por una mujer que no es su esposa no justifica el adulterio porque no se trata de un correcto ejercicio de la sexualidad, así también aquí la Biblia nos está mostrando que el gusto que pudiera haber en algún caso no justifica esa clase de práctica. Y por eso, pasa por favor, una por una, las páginas de esta historia preciosa entre Jonatán y David y verás que esa clase de ejercicio de la sexualidad, esa clase de ejercicio contrario al plan de Dios, no aparece por ninguna parte. O sea que en vez de tratar de que la Biblia justifique lo que a nosotros nos gusta, lo que en realidad debemos hacer es dejar que sea la palabra de Dios la que nos enseñe. Si acaso alguien tiene ese tipo de gusto, si acaso alguien tiene ese tipo de tendencia, que sepa que es en una amistad sincera, profunda, generosa y limpia, limpia como la de David y Jonatán es en ese camino donde podrá encontrar verdadera paz y verdadera unión con Dios.